En esta actividad vamos a trabajar con los clones, que como ya sabemos, se tratan de copias exactas de un personaje que se crean en un momento determinado de la ejecución de un programa y que terminan y se destruyen y se borran en otro momento del programa. Para ello, como ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto en el que van a ir apareciendo clones, copias del gato en diferentes posiciones de la pantalla y que tendremos que tocar con el ratón para que desaparezcan. ¡Vamos allá! Para crear clones, lo que vamos a hacer es crearnos un programa que, una vez que comience la ejecución, cuando se pulsa la bandera verde, vamos a esconder al personaje, al personaje original lo vamos a esconder y luego vamos a estar constantemente, por siempre, creando clones de este personaje una vez por segundo. Esto va a estar ejecutándose constantemente, por siempre. Creamos un clon y esperamos un segundo, creamos un clon y esperamos un segundo. Y luego, ya sabéis, con el bloque cuando comience como clon, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el comportamiento de los clones? Pues le vamos a decir que aparezca en una posición aleatoria de la pantalla y que espere a que le toquemos con el ratón. Pues vamos allá. Le vamos a decir que cuando comience como clon se vaya a una posición, vamos a decir entre menos 200 y 200, y la posición y se la podemos dejar fija y vosotros podríais jugar a poner esa posición al azar. Y luego vamos a mostrarlo. Una vez que se ha ido a la posición, que se muestre. Fijaos, vamos a ver hasta ahora lo que tenemos. Aparece una vez por segundo en una posición aleatoria con la x entre menos 200 y 200 y la y igual a 100. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora va a ser decirle que cuando le toquemos con el ratón, desaparezca. ¿Cómo hacemos eso? Pues podemos utilizar un bloque, esperar hasta que estemos tocando el puntero del ratón y en ese momento borramos este clon. Borrar este clon. Vamos allá. Aparecen, esperan hasta que lo esté tocando con el ratón y en ese momento desaparecen. ¿Lo veis? Así es como se trabaja con los clones. Tenemos un personaje que tiene su programa que comienza a ejecutarse cuando se pulsa la bandera verde y desde ese programa vamos creando los clones que queramos. Y el comportamiento de los clones lo programamos debajo de este bloque cuando comience como clon. Y ya sabéis que los clones terminan la ejecución con esta instrucción. Borrar este clon. Así destruimos esa copia. Bueno, pues ha llegado el momento de que ampliéis este proyecto jugando con los clones. A lo mejor, tal y como planteábamos, haciendo que la posición y sea también aleatoria, quizá con un contador, utilizando una variable para saber cuántos clones hemos destruido, con un cronómetro para saber cuánto tiempo hemos estado jugando, en fin, con todo lo que se os ocurra para incrementar la complejidad del proyecto y adecuarlo a vuestros gustos y a vuestras necesidades.